Bien, tocábamos en el primer bloque los temas que ocurrieron fundamentalmente en el Senado con la aprobación de gran parte de las leyes enviadas por el Ejecutivo, media sanción fatal a diputados, pero en diputados no hubo sesión. ¿Por qué no hubo sesión? Porque los dos temas calientes de agenda no los querían llevar al debate del recinto, ni el tema de Lara San Juan, ni el tema de lo que está ocurriendo en Bariloche y el tema de Rafael Nahuel y qué pasó con Rafael Nahuel, la habían citado incluso a la Ministra para que se presentara y diera explicaciones, y el oficialismo no hizo lugar a la posibilidad de que se le interrogara a Patricia Bullrich. Pero el gobierno muy parado en que el operativo estuvo bien, no tienen ningún tipo de... Patricia Bullrich tendría que ir, porque cuando era diputada, era una activa diputada que vivía llamando a los ministros del kirchnerismo. Así que como primer elemento debería dar explicaciones. Después de la suya, que fueron a mí, fueron espantosas como justificó que las fuerzas de seguridad tienen razón a priori. No, lo que debería determinar eso es la justicia. Igualmente es una locura que a esta altura el juez no haya entrado. Entonces digo, no va a haber justicia una vez más. ¿Por qué? Porque donde hubo una muerte, mataron a una persona por la espalda, no entró la justicia a investigar. Entonces digo, acá tenemos un problema como país, al margen de Bullrich, Macri, que puedan pasar estas cosas en esta sociedad. Es una locura. La justicia no puede actuar y entrar a la justicia en un lugar donde mataron a un pibe. Es una locura. Sí, es difícil hacer abstracción de Bullrich, Macri, porque son los que están en la cúpula del Estado y sobre todo teniendo este discurso. Lo que evidentemente hubo fue un asesinato a sangre fría, un nuevo crimen de Estado como fue el de Maldonado, porque todo el mundo cuando se hizo la autopsia y supuestamente se ahogó, todavía se sigue investigando, es como si lo hubiese hecho paseando. Bueno, hoy Echazú habla en Clarín y dice... Echazú es el gendarme que llegó más cerca del borde del río y el que terminó con la mandíbula rota. Un título que después fue cambiado en la edición digital, pero en la edición impresa dice, si Maldonado se hubiese entregado, no hubiese muerto o estaría vivo. Después se cambió el título, lo cual es una confesión, porque primero que está en discusión si el operativo fue ilegal o ilegal, desde mi punto de vista fue ilegal, porque tenían la orden de desalojar la ruta, pero si algo faltaba para confirmar, soltarle la correa a la fuerza de seguridad, es este asesinato por la espalda a sangre fría y después un discurso de la vicepresidenta, de la ministra de seguridad y del propio presidente avalando en una especie de inversión de la carga de la prueba, donde las fuerzas de seguridad son siempre inocentes. Y agrego una cosa, hoy creo que en La Nación se le da una nota que dice es una batalla cultural, que tenemos que, como que están estigmatizadas las fuerzas, como si durante todos estos años, pese al otro relato de Estado, no estuviese lleno de gatillo fácil, si uno ve los números de Correpi en la Bonaerense, en la Policía de la Provincia de Córdoba, en la Policía de la Provincia de Santa Fe, en la Policía de Neuquina o en cualquier fuerza de seguridad, como si no hubiese habido represión o no tuviesen una política represiva. En esa nota que vos mencionas también de La Nación, me parece que otro de los ejes que me parece interesante poner sobre la mesa respecto al tema mapuche es que distintos grupos mapuches justamente lo que dicen es tenemos miedo de quedar atrapados en el medio de una pelea política y que no se defiendan realmente nuestros derechos o que perdamos efectivamente las tierras que hoy estamos ocupando, independientemente de los movimientos mapuches más politizados o del gobierno. Me parece que este es un eje que me parece que a mediano plazo debería también empezar a calar dentro de la mesa, más allá del RAM, no RAM o de Patricia Bullrich o de Macri y me parece que no se está mirando, que ahí están los verdaderos derechos de los pueblos originarios. Ahora, en el caso Maldonado me parece, perdón, pero me parece que hay un peritaje concreto con un montón de expertos que han coincidido y que incluso la familia ha avalado respecto de un peritaje técnico en cuanto a lo que pasó con Santiago. Me parece que no es lo mismo que este caso. La familia no lo haga, Sergio Maldonado es claro, cuando sale a hablar. Sergio no. No, no, pero sí, porque el perito de parte de la familia Maldonado, que es Alejandro Hinchauti, acepta las conclusiones de la autopsia. Sí, la conclusión es de la autopsia. No necesariamente, que haya estado en el mismo lugar en el río, no necesariamente está comprobado eso. Y segundo, no por fuera del marco de que estaba siendo perseguido en una represión hecha por la gendarmería, hecha más allá de la orden del juez. Ahora, en el fondo casi sobrevolamos lo mismo de lo que hablábamos en el primer bloque. Acá tenemos el gobierno con todos los errores que puede haber cometido y que tiene que pagar por ello. Del otro lado, fuerzas sociales, en este caso los mapuches. Y en el medio lo que falta y lo que no confiamos es en la justicia. Porque acá lo que, como decía Pablo, acá lo que tendría que haber ya es una investigación de la justicia de la cual nosotros podamos confiar. Pero también el gobierno dijo que si era bajo condiciones, que tenían que traer desarmados, etcétera, ellos no aceptaban enviar a la fuerza de seguridad para que actúen auxiliares del juez en esas condiciones, como sí había pasado en el caso Maldonado. María, si hay una acción de una fuerza de seguridad sobre unos manifestantes, si hay una muerte, el que tiene que intervenir en el lugar inmediatamente es el juez. Está bien, no, no. Y decir, el único que tiene que decir o juzgar a ver qué pasó es el juez. Bueno, pero también hay una cuestión interna de la fuerza de seguridad, revisar, digamos, hay un control civil de las fuerzas. Obviamente. O debería haber. Publicábamos, perdón María, hoy o ayer una nota de nuestro cronista Santiago Rey allá, donde contaba que en realidad el juez dice por qué no entramos. Por un lado dice rumores que estaban en las redes sociales, digamos, por un juego, dice eso. Después dice que no podía garantizar que los efectivos ingresaran por su integridad, qué sé yo. Pero dice que no tenía el número suficiente porque estaban en la cumbre del G20 los efectivos, digamos, de seguridad, de la fuerza de seguridad. O sea que, y después, por otro lado, otra cosa bastante grave, que cuando empieza la investigación, empiezan a hacer muestras de pólvora en las manos de los agentes de los colbatros, y el juez no tenía la cantidad de elementos químicos necesarios para poder hacer las cinco muestras que se hacen, y tuvo que hacer dos por cada uno. Tres barbaridades. Las redes sociales. Para eso, digo, un humor. No podía garantizar la seguridad, de las fuerzas de seguridad, pero la redundancia, para hacer la investigación. Y después no tenía los elementos. La cuestión es que no entraron todavía. Pero bueno, y esto está, yo creo, un poco emparentado, no necesariamente, pero sí la cuestión de la seguridad y la defensa están vinculadas. Y el ARA San Juan puso de relieve también toda una discusión respecto de cómo está la situación de la defensa, qué prioridades tiene, qué rol se le asigna. Porque también los roles cambian ante la fuerza de seguridad. Porque la que actúa en el caso, en Bariloche, es la prefectura, un grupo albatro de LIT, en un bosque. Y la pregunta es qué pasa también con las fuerzas armadas y en qué situación, si este debate es el que se viene después de que, bueno, ojalá encuentren y se sepa qué pasó con el ARA San Juan. A mí me parece que en la Argentina, después del año 83, de la dictadura, hubo un proceso lógico de que se dejara de poner plata ahí y se dejaron costados. El principal problema que tenía la democracia era que no siguieran los golpes, que no hubiera ahí una fuerza casi, el radicalismo, el peronismo y los militares. Entonces, está claro que hoy hay que discutir, ¿para qué sirve la fuerza armada? ¿Para qué sirve el ejército para controlar las fronteras? Bueno, algunos decían en campaña que se tenían que entrar a las villas para trabajar contra la droga, no una locura que dijo Massa en plena campaña, desesperado. Entonces, digo, esta es una discusión que tiene que dar el Parlamento, una vez más, para discutir un poco de esto. Pero está claro que Macri ahora va a tomar esto. Macri está esperando, yo calculo que mañana... ¿Va a haber un discurso? No, mañana lo que va a terminar de resolver las fuerzas armadas es esta cuestión que el proceso indetermina, que la armada va a tener que decir, bueno, que se terminó esto, que lamentablemente están muertos y se da por cerrado ese ciclo. Luego de eso se van a aclarar los días de duelo, que serían tres, y ahí recién vendría el discurso de Macri. Día de duelo sin haber encontrado submarinos. Sí, sí, pero tiene que cumplir la armada, el proceso protocolar de finalizar la búsqueda y darlo por muerto. Lo que me parece que es interesante sobre este rol, digamos, o esta discusión sobre el rol de las fuerzas armadas, es que este gobierno puso a Oscar Aguad de ministro de Defensa, un hombre que no tiene ningún tipo de formación sobre defensa, que siendo ministro uno podría decir, bueno, debería rodearse tal vez de personas que borró, descabezó al Ministerio de Defensa. Bueno, venimos de Agustín Rossi y de Nilda Garré. Venimos de Julio Martínez. Es un problema que estamos discutiendo, es un problema de la Argentina. No hay hombre probo, siguen siendo Jaunarena, ministro del Alfonsín, una de las palabras más importantes en esto. Y sigue siendo la Argentina... Aguad llegó y corrió a Ángel Tello, que era un hombre del radicalismo, que toda su vida se preocupó por temas de defensa. Bueno, a ver, la Argentina sigue siendo, y esto no es único de este gobierno, sino del anterior también, uno de los países que menos invierte en sus fuerzas de seguridad. Digo, este me parece en todo caso, desde el punto de vista presupuestario, y del Congreso, nuevamente, una de las discusiones a dar, ¿no? Bueno, este gobierno hizo un recorte, o tenía previsto hacer un recorte sobre el tema sobre la área de defensa, en el marco del recorte general. Las mejoras, teóricamente, que ha tenido la hora de San Juan, se supone que se han hecho en gestiones anteriores, y ahora hay también una discusión respecto de si fueron técnicamente solventes o no. En todo caso, me parece que lo que hay que discutir a mediano plazo es qué va a hacer la Argentina con sus fuerzas armadas. Como bien decía Pablo, me parece que es un debate que tenemos pendiente desde el 83. La verdad que da la impresión que esta tragedia podría haber ocurrido en los últimos 10 años, 15 años, en cualquier momento. Pasó acá, pasó ahora, y es lamentable que haya pasado. Por supuesto. Ahora, si no tenemos un debate serio de qué fuerzas armadas queremos y cuánto vamos a gastar en eso... Y para qué. Y para qué. El manejo, igual el manejo de la crisis, yo vi cosas similares. Macri hizo una conferencia de prensa que no dijo casi nada, pero dijo una cosa, el ARA San Juan estaba en perfectas condiciones para salir a navegar. Es que no puede decir otra cosa, porque si no, no lo puede mandar. Bueno, puede no decirlo, digamos, pero estamos investigando, porque todavía se está investigando, y de ahí viene un reclamo de varios familias, todavía hay que verlo, pero inmediatamente la Fuerza de Seguridad tiene razón, nosotros hicimos todo bien. Quizás se creen blindados, que están bastante blindados mediáticamente, pero digo que esas cosas se pueden pagar. Vamos a dos temas de polémica que va a haber. Uno, Lilita Carrió, indignada con el arreglo entre Angelisi y el Coti Nociglia en la Ciudad de Buenos Aires, y después tenemos todavía el tema pendiente de Verbisky en Página 12. Mañana hay un brindis, una reunión de Macri en Olivos con los diputados. Bueno, Carrió no va a ir. ¿No va a ir del enojo que tiene? No va a ir del enojo que tiene. ¿Por qué? Porque Angelisi, su enemigo íntimo, arregló con Nociglia para ser la UCR y ser la UCR que viene a Cambiemos. Recordemos que Cambiemos no existió en la Ciudad de Buenos Aires y Lustó compitió por el otro lado. Así que Lilita ahí no va. Porque el ARI forma parte Cambiemos, sería su propio espacio. Y por primera vez el Coti Nociglia asumiendo un rol, no ya en las sombras, sino protagónico, como candidato al Comité Nacional. ¿El Coti no estaba con Lustó? Claro. Y sigue estando. Y ahora acuerda con Angelisi. Y por eso Lilita... Hace una gambeta. Dejo de leer a Alejandra Gallo dos meses. Y Angelisi es radical. Si hay alguien perdido, el presidente Boca además es radical de origen. Y Lilita está muy enojada también por esa reunión en la que estuvo Angelisi con Garabano, con Arribas, sobre el tema de Freddy Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, que tenía que ir a declarar al Consejo de la Magistratura y que después lo dejaron sin declarar. Dijo, sí, sí, no importa. Entonces ve a un Angelisi muy activo y Lilita se para y por ejemplo mañana en Olivos no va a estar. Ahora, sin darle la razón a Lilita, esto de renovación tiene poco. Cótimo, sí, otra vez dando vuelta. Y Suárez Lastra también se plantó, ¿no? Sí, ahí hay como tres sectores en realidad. En el radicalismo porteño está, digamos, bueno, este sector de Angelisi que vuelve, que yo lo llamo el macrismo radical. Después tenés el radicalismo de Lustó y tenés el radicalismo más pro, que quién es Suárez Lastra y demás, son los radicales más macristas. Es complejo el cuadro, pero es así. Y qué pasa, había un enfrentamiento entre el sector de Lustó, digamos, que es el Cotino Silio, Emiliano Giacobiti, hoy presidente del Comité Capital, y el sector de Suárez Lastra, el auditor Jesús Rodríguez, muy vinculados a Sanz, a Ernesto Sanz, y muy afines a Macri. ¿Qué querían hacer? Bueno, corramos a Lustó del camino, alineémonos con, cambiemos a nivel nacional. Bueno, esto claramente es una injerencia de Carrió en un partido que conoce, así, el radicalismo, lo conoce como nadie, y dice, bueno, acá hay que hacer algo, porque si no, vuelve Angelisi, vuelve el Coti, y se descontrola todo. Bueno, y tema, Bervisky también, principal columnista del diario Página 12, hace una semana ya que no escribía su columna los domingos, esto había despertado algunas preguntas respecto de qué pasaría, y hoy escribe un recuadrito en Página 12, muy enigmático, me parece a mí, que tiene pocas respuestas, porque dice que se va a dedicar el año que viene a compilar sus libros y a hacer unos libros, y que va a hacer una pausa en la publicación de las columnas, pero a su vez circula la versión de que va a publicar todos los domingos en un blog, entonces es como, la pregunta es por qué se aleja de ese rol. Sí, bueno, uno, primero nosotros no tenemos más información de la redacción. Está bien, pero nosotros sí tenemos una preocupación muy grande en el diario respecto de varias cuestiones que han venido pasando, que tienen que ver con, por un lado, la publicación de una nota que al presidente aparentemente le molestó mucho, que nunca se desmintió, y que en varios medios, que no son Página 12, La Nación puntualmente, han merecido que el presidente le dedicara varios insultos a Bervisky en particular, porque es el blanqueo del hermano del presidente de 600 millones de pesos. Cosa que él después confirma en una conferencia de prensa cuando dice que no tiene nada ilegal, que su hermano haya blanqueado. Recordemos, igual no tiene nada ilegal, la ley no lo preveía, por decreto, Mauricio Macri incorpora a los familiares. Pero ¿sabes que el hermano podía? Se quita en el Congreso. Pero ¿vos sabés que el hermano sí podía? Los que no podían eran cónyuges e hijos. La modificación, lo que incluyó, me parece, pero da lo mismo. Bueno, no, y entonces en ese contexto es preocupante. Digo, Bervisky alega en ese pequeño recuadro que, bueno, que es un año electoral, que no se tomó vacaciones, que está cansado, etcétera, que hace 30 años viene trabajando. Es cierto, hace 30 años, hace 30 años que hay elecciones, desde el 87 que se crea el diario hasta ahora, hay elecciones y nunca se ha tomado, digamos, un año sabático. Sí, no parece muy contundente, mucho menos si va a estar escribiendo eso mismo en un blog. Pero bueno, está también en un contexto de los medios un momento raro, ¿no? Con el grupo Indalo todavía dando vueltas, el juez Arcolini que no hizo lugar a la oferta de Opay y Mesmens, ¿no? De quedarse con el grupo de medios. Tinelli que lo padece por Ideas del Sur y lo padece en... Bueno, Carlos, vos trabajás en ámbito financiero, que también es uno de los medios del grupo Indalo. Una situación de mucha incertidumbre, ¿cómo va a terminar? No lo quiero mencionar como el medio donde yo trabajo y que ese es el problema. Si no, en general, es un debate general que tiene que tener la Argentina y que incluye al gobierno, aunque no quiera, del futuro de los medios en la Argentina. Sin pedirle un solo peso al Estado. Pero sí tiene que intervenir, no puede ser prescindente. Y que los medios sean un Titanic, que se hagan pelota contra un iceberg. Pero además no es prescindente, porque Clarín recibe mucha pauta, La Nación recibe mucha pauta. El diario La Prensa recibe el triple pauta que Página 12, por poner un ejemplo que podría llegar a llamar la atención. Entonces, cuando dicen no tiene que financiar el Estado, no tiene que financiar a los medios kirchneristas, bueno, está bien, pero digo, de hecho, financia y financia medios que no son... Pero es cierto, eso no son medios que vivan de la publicidad oficial, digamos. Son medios que viven mayoría... Es verdad que perciben mucha publicidad oficial, pero viven mayoritariamente en esos casos de... Cuando yo me refiero, hay muchos medios, y no solamente el grupo Indalo, hasta hace poco estuvimos en una radio que queremos mucho, que es Radio Rivadavia, ya no estamos, y le decíamos la mejor de las suertes a nuestros compañeros de ahí. Y la verdad es que ahí hay una cuestión de la justicia que no define, y un Estado que le da lo mismo. Y que puede cerrar un medio porque el Estado le da lo mismo y es prescindente. Cuando no lo es, tendría que hacer... Hay un ENACOM, hay un montón de... Es una crisis muy, muy grande la de los medios. Y el Estado no puede ser prescindente. No coincido que sea prescindente en eso, acuerdo con Seba, no solamente en términos de pauta y de publicidad oficial, sino en términos de autorización de licencia, de fusiones... Bueno, claro, eso es mucho más relevante para un grupo como Clarín que la publicidad oficial. Claro, había un chiste de que Oscar Aguas se fue del Ministerio de Comunicaciones porque le entregó todo lo que le tenía que entregar a Clarín, digamos, entonces lo tenía que cerrar. Y esa es la realidad. Bueno, también es cierto que hay muchos medios hoy que tienen una crisis terminal porque han dependido, como decía María, no de pauta privada, sino de pauta oficial. Y eso tampoco me parece que está bien. Y me parece que hay una coincidencia de esta crisis que es fundamental para pensar además a futuro la sustentabilidad de los medios y de nuestras fuentes de trabajo con la discusión que se está dando respecto de los desafíos que permanentemente tenemos cada uno de nosotros con las nuevas tecnologías. Ahora, Ale, no vos, pero corremos el riesgo, no vos, no por lo que decís vos, pero corremos el riesgo de creer que los medios que están en crisis están en crisis porque el Estado les sacó la pauta. No todos. Y no es así. Pero los que tienen un daño letal, sí, en mi opinión, absolutamente, es porque hay una pauta, no quiero cortar el debate, pero me estoy quedando sin tiempo. Sí, no, yo una cosa más, digo, breve, muy breve. Si hoy hay medios que no dependen de la pauta oficial, fueron ayudados en otro momento de la historia por el Estado. Porque recordemos que Clarín con la ley de bienes culturales en su momento, en 2003, que se aprobó, fue salvado por el Estado argentino de ser absorbido. Cuando prohibía el ingreso de capitales. A Clarín le están por aprobar la fusión con Telecom. Y eso es una flor de ayuda del Estado y un Estado recontra presente aprobándole este dato. Bueno, la crisis en los medios da por un montón. Gracias a los cinco por haber estado acá. Queremos que se queden y queremos dedicarle al último bloque del programa a un hecho de enorme trascendencia. Esta semana también que fue el nuevo juicio de la causa de la ESMA, el tercero, donde por primera vez además apareció condenas a los pilotos de los llamados vuelos de la muerte. Enseguida, después del corte, charlamos con Uki Goñi y con Miriam Lewin. Quédense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!